... Quedan ya pocas semanas para la entrega de los premios Príncipe de Asturias 2014. En esta edición recogerán el premio en investigación científica y técnica el profesor Abelino Corma, del Instituto de Tecnología Química del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia y los profesores estadounidenses Davis y Stachy por sus extraordinarias aportaciones en el desarrollo de materiales micro y macroporosos y sus aplicaciones catalíticas. Abelino Corma es una figura relevante a nivel internacional en el mundo de la ciencia y la tecnología. A lo largo de su trayectoria ha buscado conseguir una química más sostenible y más compatible con el medio ambiente. En 2008 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UNED. Con nuestra universidad colabora en actividades docentes e investigadoras siempre que su intensa agenda se lo permite. En este inicio de curso tenemos la suerte de poder hablar con Abelino Corma que nos va a ofrecer su punto de vista sobre distintos aspectos relacionados con su trayectoria e investigación, el momento por el que atraviesa la ciencia en España o su visión particular sobre la UNED. Para realizar esta entrevista nos acompaña Antonio Zaparatiel que es el decano de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. Y Rosa Martín Aranda que es catedrática del Departamento de Química en Orgánica y Química Técnica. Bienvenida Rosa. Hola, gracias. Y vamos a presentar ya al protagonista de nuestro programa que es Abelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014. Bienvenido profesor Corma. Muchas gracias, buenos días. Y enhorabuena por supuesto por ese premio, por ese reconocimiento. Pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quería comentarle o destacar unas palabras que usted mismo de entre las muchas declaraciones que ha efectuado a raíz del premio ha dicho y es que se reconocía con este galardo la labor de la investigación química en España. Cuéntenos un poco esta frase, esta declaración. ¿Qué ha querido decir con ello? Cuando comparamos la investigación química en España con otros países nos encontramos que el nivel de investigación y de los investigadores españoles en general en química es muy bueno, es muy, muy notable. Y sin embargo, la química a nivel mediático sobre todo no tiene y no ha tenido tanta repercusión como lo han tenido otras ciencias. Yo quiero pensar que con esto se reconoce no solamente la labor que hayamos hecho en mi grupo y en el instituto sobre la química, sino también la labor que vienen realizando en investigación los químicos españoles. Quería preguntarle, dentro de su gran actividad investigadora destacan sus trabajos en campos como los catalizadores o los materiales microporosos. Si tuviera que explicarle a alguien de la calle, a algún oyente, qué aplicaciones tiene este trabajo, ¿cómo se lo podría contar? Bueno, pues empezaré diciéndole que trabajo en el Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica. Y esto yo creo que ya nos indica un poco el sentido de nuestras investigaciones. Las universidades politécnicas siempre han sido más tecnológicas y en el Consejo de Investigación o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aparte de la investigación orientada, existe también una investigación fundamental de muy buen nivel. Bueno, pues eso es lo que tratamos de llevar a cabo en el Instituto de Tecnología Química. La investigación fundamental a buen nivel y al mismo tiempo intentar desarrollar este conocimiento hasta tal punto que pueda ser transferido a la industria. Y el campo en el que trabajamos, como ha dicho usted, en el campo de catalizadores y dentro de los catalizadores materiales micro y mesoporosos, se ajusta muy bien a esta voluntad nuestra. En realidad estos son materiales cuyo tamaño de poro es muy parecido al tamaño de las moléculas. De tal manera que si podemos controlar el tamaño de estos poros, podemos controlar las moléculas que pueden difundir a través de estos poros, que pueden pasar a través de estos poros. Si tenemos una mezcla de moléculas de varios tamaños, si conseguimos sintetizar un material con un diámetro de poro que equivale al de una de las moléculas que tenemos y, sin embargo, este tamaño es menor que el de otras moléculas, aquellas de mayor tamaño no podrán difundir y, por tanto, no podrán interaccionar con los centros activos, los centros catalíticos que colocaremos dentro de estos poros. Luego, queremos conjugar catálisis, es decir, centros activos en sólidos, catálisis heterogénea, para aumentar la velocidad de reacción, con una selectividad de forma de estos propios catalizadores sólidos. Bien tamizando las moléculas que penetran dentro o seleccionando los estados de transición de las distintas reacciones que pueden ocurrir dentro de estos poros. Y lo que le comentaba, ¿cómo le contamos al ciudadano de la calle las aplicaciones que tiene este trabajo que nos está contando? Bueno, pues las aplicaciones es sencillo desde el punto de vista conceptual porque, al final, el ciudadano de la calle lo que entiende es que cuando se quiere llevar a cabo una reacción química para obtener un producto determinado, en la realidad no se obtiene nunca solamente ese producto determinado, o muy raramente se obtiene ese producto determinado. Se obtiene mayoritariamente ese producto, pero además se obtienen otros productos que en muchos casos no deseamos. Luego, el catalizador lo que tiene que hacer es aumentar la velocidad de la reacción que deseamos, dirigiéndola hacia la formación del producto deseado y evitando la formación de los otros productos. Luego, en cuanto a catalizadores, se ve inmediatamente la aplicación que tendría a nivel industrial porque permite, con una misma cantidad de reactivo, fabricar una mayor cantidad de producto y evitar la formación de subproductos que tendremos que separar, eliminar, etc. En el caso de los tamices moleculares, hemos dicho que ya de entrada estos propios catalizadores seleccionan la molécula que queremos que reaccione, con lo cual ya nos dirigen o ya nos aumentan de entrada esta selectividad hacia el producto deseado que nosotros queremos. En su trayectoria, Abelino Corma se ha destacado por buscar y conseguir una química más sostenible, más compatible con el medio ambiente. Frente a esa imagen tradicional y negativa que se tenía de la química, dar una imagen de esta como algo benigno, porque la relación de la química con nuestra calidad de vida, profesor, es innegable. Sí, es innegable. Como yo suelo decir, en cada uno de los actos de nuestra vida está presente la química, en todos, en todos. Desde los sentimentales hasta los materiales. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, continuamente estamos en contacto con moléculas, y productos al final, pero digamos moléculas, que han sido producidas en una gran parte por el hombre mediante reacciones químicas. Bien, al final, lo que nosotros queremos siempre es utilizar los recursos naturales de la manera más eficiente y al mismo tiempo evitar la formación de subproductos. Esto es una constante en todo lo que sería la química verde. Yo diría que en general, pero digamos en la química verde y en la química sostenible. Y para ello, lo que queremos es dirigir las reacciones hacia el producto que queremos, lo que decíamos antes. Y esto lo conseguimos mediante catalizadores y catalizadores selectivos. Luego, en química, la catálisis, y en reactividad química, la catálisis juega un papel primordial. Profesor Corma, un poco abundando en el desarrollo de todas las investigaciones a lo largo de toda su extensa vida, me gustaría preguntarle, de toda esta serie de patentes nacionales, internacionales, mundiales, con las que cuenta su instituto y usted en concreto, ¿cuáles seleccionaría como tres investigaciones o tres patentes que hayan sido realizadas en su instituto, en el ITQ, y que hayan sido significativas para mejorar o bien un catalizador o un proceso? Porque también, como usted está diciendo, mejora procesos catalíticos que son los que ve la sociedad. ¿Qué tres serían los más importantes? Yo diría que hay uno, el primero de todos, para mí tiene un componente también sentimental, si usted quiere, muy importante. El primero fue con una compañía española, precisamente, y esto es lo que le da, yo pienso, mayor valor y mayor proximidad al ciudadano. Fue con la compañía Cepsa, en la que desarrollamos un catalizador para transformar una corriente de gasolina que tenía muy bajo octanaje y que, por tanto, no se podía mezclar con la gasolina normal en esos momentos, aumentarle el octanaje mediante el desarrollo de un catalizador que permitía cambiar la forma de las moléculas y, por tanto, aumentar el número de octanos que tenían al final. Digo que tiene un componente práctico y un componente sentimental. El práctico es que, en estos momentos, con una tecnología totalmente desarrollada en España, hay más de 22 plantas en todo el mundo y que compañías tan importantes como pueden ser ExxonMobil o como pueden ser Shell están utilizando una tecnología que se desarrolló en España. Y la sentimental es que nosotros, entonces, éramos un grupo muy pequeño. En ese momento, en realidad, estaba solamente con becarios predoctorales y creo que estaba también Rosa María Martín en aquellos tiempos, ya estabas, yo creo, en el grupo. Bien, lo importante fue que Cepsa, con la que no habíamos mantenido relaciones de ningún tipo, vino a nosotros. Y vino a nosotros porque el director de investigación, Pedro Miró, hacía las cosas ya de una manera moderna. Es decir, iba a lo que sería el Science Finder ahora y buscaba quién es quién, quién está trabajando en qué tema y qué es lo que hace. Y encontró que nosotros y en España, sin tener que ir muy lejos, llevamos a cabo trabajos que no estaban mal y que eran competitivos. Confió en nosotros. Nos dio un proyecto, un proyecto importante y conjuntamente con ellos desarrollamos el catalizador y ellos arriesgaron también para montar la primera planta. Era una inversión muy importante y confiaron tanto en lo que habíamos hecho nosotros como en lo que hizo su centro de investigación. Ese es el camino, en realidad, para que podamos desarrollar cosas en este país. Esa fue la primera. Hubo otra, también, a mi modo de ver, muy importante, que fue el desarrollo de unas ceolitas, en este caso, ceolitas y materiales mesoporosos, que contenían titanio y que vimos que eran capaces de llevar a cabo oxidaciones con peróxidos orgánicos. En ese momento, que todo el mundo estaba intentando y lo hacían algunos con agua oxigenada, les llamaba la atención que nosotros quisiéramos hacerlo con peróxidos orgánicos. Pero, como yo les decía, esto nos habría otras posibilidades que no las teníamos con el agua oxigenada. Al final, llegamos a un catalizador que vimos que era buenísimo, era muy, muy activo y selectivo para llevar a cabo epoxidaciones y, en este caso, formación del óxido de propileno, ¿no?, muy utilizado en química. Lo enviamos a publicar, antes lo habíamos patentado, después lo enviamos a publicar y esta patente, cuando salió el trabajo publicado, hizo que la compañía Sumitomo se aproximara a nosotros para ver en qué situación lo tenemos y, cuando le decimos que lo teníamos patentado, pues decidió trabajar con nosotros para desarrollarlo y que licenciásemos la patente para poder aplicarlo después industrialmente. Y esto se lleva aplicando industrialmente ya desde el año 2008, creo que es. Y eso fue una tecnología muy avanzada. De hecho, en estos momentos, las últimas noticias que tengo de Sumitomo es que otras compañías quieren que Sumitomo se lo licencie a ellas. Le diría otra, de las diferentes que tenemos, le diría otra, que también tiene un componente importante a nivel de los estudiantes para que se den cuenta de la importancia de la investigación. Y esta se refiere a una empresa española también, una empresa mediana, digamos. Esta empresa mediana fue comprada en un momento determinado por una multinacional. Tiene en total como unos 180 trabajadores. Casi sería ya una empresa grande, 180 trabajadores. La compró una empresa multinacional y estuvo en situación crítica en un momento porque pensaban trasladar la producción a China. sin embargo, de nuevo, el director de esta empresa apostó por nosotros, quiso cambiar la mentalidad de la empresa viendo de reacciones, son reacciones de química fina, reacciones que se llevan a cabo con métodos clásicos que quizá tengan ya 80, 90 años, con nuevos catalizadores. Tuvimos éxito en varios de ellos, éxito muy resonante en la compañía a nivel central. La central está en Estados Unidos. De tal manera que esto hizo que cambiara la política de la empresa con respecto a este centro. No solamente no lo trasladaron, sino que este es ahora un centro de desarrollo de tecnología dentro de la compañía. Y nuestra colaboración con ellos ha sido y cada vez es más amplia. Bien, profesor Corma, antes de continuar, sí me gustaría destacar una cuestión interesante y es que usted pertenece a la prestigiosa Royal Society británica. Tiene usted el honor de pertenecer a una sociedad en la que estuvo el mismísimo Newton. ¿Qué se siente a la hora de pertenecer a este reducido grupo de científicos? Pues yo no sé los demás que sienten, pero yo cuando estuve allí en la toma de posesión me sentí muy pequeño porque cuando tuve que firmar en el libro, y lo vi, y vi la firma de Newton, y vi la firma de Darwin, y bueno, imagínese los mejores científicos del mundo en química y en física y en matemáticas. Bueno, pues yo me sentí muy pequeño y me sentí que a lo mejor aquello era desproporcionado. Al mismo tiempo, de nuevo, mucha satisfacción porque el hecho de que reconocían a alguien en España que además había hecho su carrera en España y que trabajaba fundamentalmente con becarios y postdocs españoles. Pues de España precisamente vamos a hablar y en concreto de la situación que vive la ciencia y la investigación en nuestro país. Creo que nuestro decano Antonio Zapardil quería apuntar algo. Avelino, yo estoy recordando según vas hablando la magnífica conferencia que nos diste en la Facultad de Ciencias de la UNED con motivo de los 40 años en una jornada que llamamos Momento de la Ciencia y que nuestros investigadores también presentaron sus pequeños trabajos. ¿Cómo es posible que nuestra química de nuestro país que está a nivel mundial, tú has sido distinguido con personas como de Estados Unidos en tu premio que seguramente habéis trabajado juntos, ¿cómo es posible que nosotros superemos en inversión el 1,3% del PIB y países como Finlandia tengan casi el 3,6% y otros superiores? ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan ciegos en este país a pesar de la crisis? Yo creo que es un problema de sensibilidad y también en general de los gobernantes que tenemos, ¿no? Bueno, pues todo va unido. Yo creo que en un momento en España se hizo un esfuerzo para aquellos tiempos en investigación que además creó ilusión y nosotros somos el resultado de aquella generación, yo lo repito muchas veces, fue cuando eran ministros de educación y ciencia Solana y Rubalcaba. Curiosamente, ambos dos eran investigadores, conocían y sabían lo que era la investigación y sabían apreciarla y sabían lo importante que era. Yo creo que después ha faltado en muchos casos, ha faltado esa sensibilidad hacia la investigación y fruto del desconocimiento muchas veces de nuestros gobernantes. Yo creo que cuando hablan en muchos casos, cuando hablan de investigación, tecnología, innovación, yo dudo que al final sepan separarlo, ¿no? Y hablan de innovación, por ejemplo, y ahora todo es innovación, sin darse cuenta de que innovación está al final de una cadena que empieza con la investigación. Bueno, pues es un problema atávico en nuestro país, es un problema de cultura, en ese sentido somos incultos. Mientras no mejore la cultura en nuestro país, también a nivel científico y apreciación de lo que la ciencia y la tecnología puede hacer y lo que se puede hacer en España, yo creo que no mejoraremos mucho. ¿No tienes apreciación de que formamos buenos investigadores, buenos jóvenes y estamos trasladando el resultado de esa formación a otros países? Totalmente, Antonio, yo te diría que estamos formando muy buenos jóvenes investigadores, hay de todo, vamos a decir que hay de todo, pero aquí hay jóvenes investigadores muy buenos que no encuentran oportunidades, no encuentran oportunidades en España, se tienen que ir fuera. lo paradójico es que un país que tiene deficiencia tecnológica no sea capaz de ofrecer posibilidades a los buenos investigadores y a esos investigadores jóvenes que se creen los gaps generacionales que se están creando en este momento entre investigadores mayores, investigadores jóvenes sin posibilidades que eso lo vamos a pagar. ¿Cómo es posible que no creemos oportunidades para estos jóvenes en un país con deficiencia tecnológica? Es decir, con tanto por delante para alcanzar en tecnología. Bueno, pues me remito a lo anterior que he dicho. No se debería involucrar no solo la sociedad sino la industria a través de políticas porque nosotros tenemos una industria química bastante fuerte, tenemos una industria química que es en Europa, en España la segunda o tercera exportadora de productos y no se valora el doctorado, no se valora la formación. ¿Qué está pasando con nuestra industria? Sí, ese es el segundo punto débil. Decimos, por una parte la sensibilidad a nivel institucional y la segunda es la industria. La industria que tenemos en España o una gran parte de la industria que tenemos en España es industria fundamentalmente productora. Industria que está preocupada por la fabricación y que salgan los productos en el día a día en donde en realidad más que investigación lo que hacen es y lo que tienen que hacer sin desmerecerlo en absoluto eso es lo que permite que sigan funcionando muchas o algunas de las fábricas que tenemos en España hace asistencia técnica. Bueno, pues entonces no nos extrañe que ese tipo de empresas no sea capaz de valorar lo que es un doctor y la formación que tiene un doctor. Tenemos por otra parte también mucha empresa pequeña y mediana pequeña y mediana que lógicamente la pequeña sobre todo no puede tener sus departamentos de investigación sin embargo sí que podría hacer uso de todo lo que se investiga y se publica en el mundo y tratar de trasladar esto mediante innovación porque esa investigación ya se ha hecho y está hecha en el mundo innovaciones dentro de su campo pero claro para eso necesita tener en su plantilla gente que haya sido formada en investigación que sea capaz de leer la literatura capaz de captar en ese trabajo de investigación que se ha hecho en todo el mundo lo que puede ser aprovechable para desarrollar o para llevar a cabo desarrollos en la propia empresa pequeña eso se llaman doctores o buenos doctores bueno pues ahí estamos yo intento pasar ese mensaje y hacerles ver a las pequeñas y medianas industrias que pueden aprovechar aunque ellas no puedan hacer un gran nivel de investigación por los medios materiales que tienen pueden aprovechar la investigación que se hace en todo el mundo y en todos los laboratorios incluyendo los laboratorios españoles ciertamente si ellos tienen gente formada en investigación capaz de extraer y asimilar y transformar después o trasladar al sistema productivo toda esa información que existe en la literatura estábamos hablando de la situación de la ciencia y la investigación en España y creo que el decano Antonio Zapardiel quería compartir un dato con el profesor Corma Abelino yo cuando leo titulares como la inversión en I más D más I en España cae por habitante un 7% me imagino que coincidirás conmigo que es una sensación un poco triste los que de alguna forma estamos cerca de la investigación y sabemos que de la crisis se puede salir haciendo inversiones realmente nos pone un poco triste esos aspectos si es triste primero porque eso demuestra que en cierta forma nos estamos retrasando nos estamos retrasando con respecto a nuestros competidores en las posibilidades sobre todo desarrollarnos más tecnológicamente pero sobre todo por las posibilidades que le estamos negando al país y a mucha gente joven que estaría dispuesta a empujar en ese sentido tenemos que ir concluyendo esta entrevista profesor Corma pero me gustaría para ir concluyendo preguntarle por nuestra universidad por la UNED y en concreto por la facultad de ciencias con la que ha colaborado en muchas ocasiones y sigue colaborando ¿cuál es su visión sobre nuestra facultad? bien yo le hablo fundamentalmente de la de ciencias y en química tiene tiene gente muy bien preparada y gente líder en investigación Rosa María Martín que tenemos con nosotros es un claro ejemplo ya en su juventud yo intenté traerme la Valencia y que se quedara en nuestro instituto ofreciéndole posibilidades aquí y ella no quiso y se quedó en Madrid por muchas razones pero se quedó en Madrid y entonces pienso que es un privilegio y es una suerte para la UNED poder tener gente así y más gente que tienen ustedes la colaboración que nosotros tenemos es a través de cursos por ejemplo este verano tuvimos un curso en el que participé y sobre todo lo que yo veo la UNED el valor fundamental que yo le daría es que permite y da oportunidades a jóvenes que por motivos familiares por motivos de trabajo no lo tienen para ir a la universidad vía normal y sin embargo esto les da una oportunidad en la vida yo creo que más social que la UNED hay pocas cosas y ya como conclusión si tuviera que dar un mensaje final a esos jóvenes estudiantes o a los jóvenes investigadores o personas que tienen vocación científica y que asisten a este panorama que antes hemos analizado pues con cierta inquietud ¿qué les puede decir profesor Corma? Yo les diría que no desmayen si realmente la investigación es lo que les interesa y en lo que quieren desarrollarse que continúen si no se les ofrecen oportunidades en nuestro país en estos momentos que se vayan fuera que continúen desarrollándose y que vuelvan y que vuelvan en cuanto sea posible y los que nos quedamos aquí tenemos que hacer todo lo posible para que el número de oportunidades vaya más y haya más gente que pueda regresar y aportar al país yo le diré que en estos momentos cada vez que hago un contrato nuevo con la empresa con una empresa lo que pienso lo primero que pienso es tenemos a tres jóvenes más trabajando con posibilidades de desarrollar en investigación gracias a este contrato ya no pienso si podremos comprar este aparato o en el otro pienso en que tres más o dos o cinco van a tener una oportunidad para continuar trabajando y desarrollándose aquí bien pues a modo ya de despedida de nuestros dos profesores si le quieren decir algo al profesor Corba no agradecerte Abelino pues tu trabajo tu mensaje creo que eres persona relevante para que la sociedad entienda pues el trabajo en química y lo que es la investigación un fuerte abrazo y hasta otra ocasión muchas gracias Antonio muchas gracias Abelino pues me queda a mí la parte final que yo creo que va a ser un poco sentimental como tú rememorabas con tus tres hitos de las tantas patentes que tienes desde luego para mí Abelino eres un privilegio eres ha sido mi oportunidad en la vida para desarrollar todo lo que soy ahora mismo y todo lo que nos enseñaste a tantos y tantos estudiantes y becarios predoctorales que habíamos en aquel momento en los años 90 cuando empezábamos y cuando nos tocó el éxodo nos tocó irnos desde Madrid para trasladarnos a tu nuevo ITQ centro mixto con la Universidad Politécnica de Valencia y ACSI y desde luego que me quedo con esos momentos de laboratorio horas de no desvanecer no desmayar como has dicho ahora el ánimo a todos nuestros estudiantes que tú dabas con el ejemplo día a día todos los días en el laboratorio todos los días controlando lo que hacíamos cada uno y parecía que solo tenías un becario y a lo mejor tenías a 13 entonces eso es lo que quiero hacer ver a la sociedad a los jóvenes estudiantes porque tú siempre tenías una palabra como buen valenciano y un valenciano abierto al mundo que es el que hay que ser capdavanter hay que ser vanguardista hay que estar siempre abierto al mundo para hablar con gente trabajar con gente mezclarse con gente y así avanzar todos juntos y yo creo que el espíritu tuyo desde tu universidad y tu trayectoria de vida y el de nuestra universidad van en ese camino y nos sentimos orgullosos de haberte tenido como profesor doctor honoris causa y yo tenerte como directora de tesis y tenerte ahora aquí con nosotros así que muchas gracias por atendernos muchas gracias Rosa muchas gracias sabes que siempre un gran cariño porque bueno sois sois los primeros sois los que los que empezasteis realmente a construir esto sobre vuestras espaldas esos los que se ha ido construyendo lo que ahora somos Abelino Corma muchísimas gracias por compartir con la UNED estos minutos de radio y enhorabuena una vez más por este premio y por tantos reconocimientos muchas gracias un abrazo gracias hasta pronto y tras este arranque de lujo para el nuevo curso 2014-2015 quería aprovechar la presencia del decano de la facultad de ciencias para que nos comentara sus impresiones de cara a estos próximos meses de trabajo y ante los retos más inmediatos Antonio Zapardiel ha renovado recientemente su mandato como decano y afronta cuatro nuevos años de intenso trabajo iniciamos un nuevo curso en primer lugar dando las gracias al esfuerzo de tantos compañeros en la facultad de ciencias también de los estudiantes del personal de administración y servicios que en estos momentos de crisis en donde tenemos una reposición prácticamente muy baja los compañeros se jubilan y no podemos reponer pues hay un esfuerzo para cumplir los niveles de calidad de la facultad importante en primer lugar por tanto agradecimiento a todos los miembros de todos los colectivos de todos los sectores de la facultad nuestra intención es seguir en ese camino que nos hemos marcado de calidad y de excelencia dentro de las posibilidades que la facultad tiene con el esfuerzo de todos empezamos tratando de renovar la acreditación de un cuarto máster el año pasado a finales recibimos la noticia de que la facultad de ciencias con las pocas universidades que habían entrado en un proyecto piloto renovaba la acreditación de tres másteres lo cual es una satisfacción seguimos consolidando nuestro doctorado en ciencias tenemos un número importante de estudiantes y empezamos a prepararnos para los procesos de renovación de la acreditación dentro de dos años de nuestros cuatro grados tenemos un equipo de canal nuevo con personas que van a hacer tanto esfuerzo más que el equipo anterior donde estoy personalmente satisfecho yo he renovado mandato estoy satisfecho por la labor realizada que ha sido un trabajo arduo de un gran equipo contando con toda la facultad y en ese proceso es seguir ofreciendo y manteniendo el logro que tiene la UNED es un logro social alcanzado en el cual pues nosotros no nos podemos permitir retroceder pues muchas gracias decano y mucha suerte en este nuevo mandato y gracias también a la catedrática Rosa Martín por acompañarnos en este espacio y gracias a la catedrática